Porque nos pasaron el 40 de que les gustan las competencias de comida. Aquí el campeonato lo tiene actualmente Pacote, que es de escenografía, pesa 150 kilos. ¿Dónde está Pacote? Pacote. Véngase Paco. Véngase Paco. Nosotros tenemos a alguien, pero no nos avisaron. Sí, nos hubieran dicho que nos traemos al chiquilín. Nos traemos al chiquilín, nuestro ingeniero de sal, un saludo. Ese güey se le trae a todo lo que le ponga. Y le gusta comer también. A mí come un chingo. En serio, nadie se quiere fletar. Es pan de muerto. No me digan que va a tener que ser... Claro que sí, vamos a comer. ¿Qué onda? ¿Quién va a ser el bueno? ¿Quién va a ser el chido? ¿Quién va a ser el chido? ¿Quién va a ser el chido? Dos minutos, el que se coma más o el que se coma todos primero, el que se acabe primero el plato. Hay con quién pasar. Sí, claro, tenemos agüita y todo. No, 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 ocupamos leche light. Leche light. ¿Para chopear algo? Por favor, traiga leche light producción. Leche, 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 leche. Leche de coco light. El chelato, el chelato. Vamos con el lechito y se hace. Duelo de comida. Pacote es el gran campeón de este honorable concurso. En esta edición de Noche de Brujas, el reloj marcará dos minutos. Quien coma más o se termine su plato, ganará esta edición. Buena suerte. Pacote, pásenle por favor por atrás. Sin miedo, Pacote. Vente para acá, Gallo. Gallo, de este lado. Vamos a darles también sus respectivos botes. No te dejes intimidar. Bote de agua, campeón actual de la competencia. Se ve fácil, se ve sencillo. La realidad es que no es así. Es pan muy, ustedes saben, masudo. La consistencia del pan de muerto, ya la conoce usted. ¿Para qué le digo? Lo venden hasta en las gasolineras. ¿El pan de muerto de qué está hecho, compadre? ¿Pan de muerto es de naranja, no? Con cáscara de naranja. O es de muerto. Es de muerto. Es de carne y sabroso. Puede ser también de carne de muerto, no sabemos. Gallo, ¿estás listo? Échale un gargajo por allá, hermano. Saca el gallo. Pacote, ¿cómo te sientes? Te van a disputar el título uno de los músicos más talentosos del país, hermano. Estoy listo, estoy listo. Estoy listo. El staff. Ahí está el gallo. Para Pacote también te lo manda el staff, por favor. Lo apoyan muchísimo. Todo el citatir congregado aquí. Pacote, la gente está contigo. Gallo, ¿estás listo? Aquí estoy. Más que listo. Fuerza, Pacote. Cronómetro, por favor. Cronómetro. Son dos minutos. Genitalica. Gallo representando a Genitalica. Ahí está ya. Vamos. Ponme el cronómetro, por favor. Venga, venga, puñeta. Dos minutos. Quien se acabe primero, gana. O si al final de los dos minutos queda, el que deje menos es el ganador. Pacote listo, gallo listo. Comenzamos la competencia de comida. Échale. Ahí va. Está empezando gallo. ¡Oh, qué técnica! Pacote. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pero Pacote. Pacote. Pacote agarró con todo. No ha comido el día. El gallo viene de basada. Dale, dale, machito. ¡Cómese! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Paco! Parece que gallo está batallando con el agua. No se está pudiendo pasar. ¡Déglútenlo bien, gallo! ¡Golpes de pecho! ¡Golpes de pecho! Yo creo en ti, Pacote. Dice Beno que gallo montó antes de venir. Le faltó fumar. Le faltó la gasolina. Ahí está el gallo, plagando agua. Pacote ya lleva dos. Uno de ventaja. La estrategia. Ahí está. ¡Grande gallo! ¡El gallo acaba de sacarlo! ¡Vamos, vamos! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Se va a comer uno menos ya! ¡No pasa nada! ¡Trabajo en equipo! ¡Relemos! ¡Pacote lo va a lograr! ¡Se van a acabar los cuatro! ¡Ponese cuarto! ¡De cuarto no tiene nada! ¡Ahí va Pacote! ¡Pacote! 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 ¡Vamos, Pacote! ¡Pac tiene su título! ¡Gallo queda con dos panes! ¡Y Pacote es el nuevo campeón! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡Y se está comiendo a los demás! ¡No llena! ¡No comió en dos días! ¡No se reporta en la casa! ¡Pacote! ¡Pacote! ¡Pero viene aquí a comer! ¡Pacote! ¡La maravilla, Pacote! ¡Pausa y volvemos con el alma, Pacote! ¡Al regresar más de Genitalica!